Hola, mi nombre es Sebastián Galleguillo, estudiante de Comunicación Audiovisual Mención Televisión y el estudiar en UNINEAC fue fantástico porque el transcurrir esto en los años con la enseñanza de los profesores, con la adrenalina de cada día tener y hacer programas de televisión fue lo mejor, con el pasar de los tiempos todo se fue complejizando en el crear pero siempre eso fue perfecto para así poder desarrollarnos como profesionales y estar hoy acá